El asombroso túnel de la fama. El fantasma del pirata barba azul sorprendió a grandes buques durante 200 años. Fantasma de la ópera. Criatura deslucida y desafinada que sorprende a doncellas desamparadas. Fantasma del control remoto. ¿Ya te has preguntado por qué a veces es tan difícil encontrar el control de tu TV? Y Danny Phantom. Intudablemente el más guapo de los fantasmas. Contemporáneos sorprendiendo a Nick.